Ya no te extraño Ya soy feliz Cuando suena la canción que nos gustaba No pienso en ti Pasan los años Mejor así Cuando dije que sin ti yo no era nada Te mentí Pero si te veo y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Para no olvidarte lo que pasé No volver atrás si te llego a ver Me quité tu mal Lo volví a tener si te perdoné Pues me equivoqué No te lo niego que me ha dolido Solo una buena razón de haberte conocido Creía estar segura Ya no quedaba en duda Ya no quedaba en duda Pensé que para tu automales yo tenía la cura No quería recordar que no dejé de amor Pero si te veo y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Tengo esta canción Ya no te extraño Ya soy feliz Cuando suena la canción que nos gustaba No pienso en ti Pasan los años Mejor así Cuando dije que sin ti yo no era nada Te mentí Pero si te veo y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Para no olvidar No deje de que no deje de no deje de amarte Pero si te veo y se me olvida todo Y todo lo malo Y todo lo malo se convierte en oro No deje de que no deje de no deje de no deje de amarte Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar No deje de que no deje de no deje de amarte Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Ya no te extraño Ya soy feliz Cuando suena la canción que nos gustaba No pienso en ti Pasan los años Mejor así Cuando dije que sin ti yo no era nada Te mentí Pero si te veo y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Para no olvidarte lo que pasé No volver atrás Si te llego a ver Me quité tu mal Lo volví a tener Si te perdoné Pues me equivoqué No te lo niego que me ha dolido Solo una buena razón de haberte conocido Creía estar segura Ya no quedaba en duda Pensé que para todo tu mal Yo tenía la cura No quería recordar Que no dejé de amarte Pero si te veo y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Tengo esta canción Ya no te extraño Ya soy feliz Cuando suena la canción que nos gustaba No pienso en ti Pasan los años Mejor así Cuando dije que sin ti yo no era nada Te mentí Pero si te veo y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Para no olvidarte lo que pasé No volver atrás No volver atrás Si te llego a ver Me quité tu mal Lo volví a tener Si te perdoné Pues me equivoqué No te lo niego que me ha dolido Solo una buena razón de haberte conocido Creía estar segura Ya no quedaba en duda Pensé que para tu o tu mal Yo tenía la cura No quería recordar Que no dejé de amarte Pero si te veo y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Tengo esta canción Ya no te extraño Ya soy feliz Cuando suena la canción que nos gustaba No pienso en ti Pasan los años Mejor así Cuando dije que sin ti yo no era nada Te mentí Pero si te veo y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Para no olvidarte lo que pasé No volver atrás Si te llego a ver Me quité tu mal Lo volví a tener Si te perdoné Pues me equivoqué No te lo niego que me ha dolido Solo una buena razón de haberte conocido Creía estar segura Ya no quedaba en duda Pensé que para tu o tu mal Yo tenía la cura No quería recordar Que no dejé de amarte Pero si te veo y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Tengo esta canción Ya no te extraño Ya soy feliz Cuando suena la canción que nos gustaba No pienso en ti Pasan los años Mejor así Cuando dije que sin ti yo no era nada Te mentí Pero si te veo y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Para no olvidarte lo que pasé No volver atrás Si te llego a ver Me quité tu mal Lo volví a tener Si te perdoné Pero me equivoqué No te lo niego que me ha dolido Solo una buena razón de haberte conocido Creía estar segura Ya no quedaba en duda Pensé que para tu o tu mal Yo tenía la cura No quería recordar Que no dejé de amarte Pero si te veo y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Ya no te extraño Ya soy feliz Cuando suena la canción que nos gustaba No pienso en ti Pasan los años Mejor así Cuando dije que sin ti yo no era nada Te mentí Pero si te veo y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Para no olvidarte lo que pasé No dejes de amor No dejes de amarte No dejes de amarte Pero si te veo y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que te veo y se me olvida todo Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Que disfrazaste de amarte Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Tengo esta canción Ya no te extraño Ya soy feliz Cuando suena la canción Que nos gustaba No pienso en ti Pasan los años Mejor así Cuando dije que sin ti yo no era nada Te mentí Pero si te veo y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Para no olvidarte lo que pasé No volver atrás Si te llego a ver Me quité tu mal Lo volví a tener Si te perdoné Pero me equivoqué No te lo niego que me ha dolido Solo una buena razón de haberte conocido Creía estar segura Ya no quedaba en duda Pensé que para tu o tu mal Yo tenía la cura No quería recordar Que no dejé de amarte Pero si te veo y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Tengo esta canción Ya no te extraño Ya soy feliz Cuando suena la canción Que nos gustaba No pienso en ti Pasan los años Mejor así Cuando dije que sin ti yo no era nada Te mentí Pero si te veo y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Para no olvidarte lo que pasé No volver atrás Si te llego a ver Me quité tu mal Lo volví a tener Si te perdoné Pues me equivoqué No te lo niego que me ha dolido Solo una buena razón de haberte conocido Creía estar segura Ya no quedaba en duda Pensé que para tu o tu mal Yo tenía la cura No quería recordar Que no dejé de amarte Pero si te veo y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Tengo esta canción Ya no te extraño Ya soy feliz Cuando suena la canción que nos gustaba No pienso en ti Pasan los años Mejor así Cuando dije que sin ti yo no era nada Te mentí Pero si te veo y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Para no olvidarte lo que pasé No volver atrás Si te llego a ver Me quité tu mal Lo volví a tener Si te perdoné Pues me equivoqué No te lo niego que me ha dolido Solo una buena razón de haberte conocido Creía estar segura Creía estar segura Ya no quedaba en duda Pensé que para tu o tu mal Yo tenía la cura No quería recordar Que no dejé de amarte Pero si te veo y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Ya no te extraño Ya soy feliz Cuando suena la canción que nos gustaba No pienso en ti Pasan los años Mejor así Cuando dije que sin ti yo no era nada Te mentí Pero si te veo y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Para no olvidarte Lo que pasé no volver atrás Si te llego a ver me quité tu mal Lo volví a tener Si te perdoné Pues me equivoqué No te lo niego que me ha dolido Solo una buena razón de haberte conocido Creía estar segura Ya no quedaba en duda Ya no quedaba en duda Pensé que para todo tu mal Yo tenía la cura No quería recordar No quería recordar Que no dejé de amarte Pero si te veo y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Te disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Tengo esta canción Ya no te extraño Ya soy feliz Cuando suena la canción que nos gustaba No pienso en ti Pasan los años Mejor así Cuando dije que sin ti yo no era nada Te mentí Pero si te veo y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Para no olvidarte lo que pasé No volver atrás Si te llego a ver Me quité tu mal Lo volví a tener Si te perdoné Pero me equivoqué No te lo niego que me ha dolido Solo una buena razón de haberte conocido Creía estar segura Ya no quedaba en duda Pensé que para tu o tu mal Yo tenía la cura No quería recordar Que no dejé de amarte Pero si te veo y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Te disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Tengo esta canción Ya no te extraño Ya soy feliz Cuando suena la canción que nos gustaba No pienso en ti Pasan los años Mejor así Cuando dije que sin ti yo no era nada Te mentí Pero si te veo y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Para no olvidarte lo que pasé No volver atrás Si te llego a ver Me quité tu mal Lo volví a tener Si te perdoné Pues me equivoqué No te lo niego que me ha dolido Solo una buena razón de haberte conocido Creía estar segura Ya no quedaba en duda Pensé que para tu o tu mal Yo tenía la cura No quería recordar Que no dejé de amarte Pero si te veo y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Tengo esta canción Ya no te extraño Ya soy feliz Cuando suena la canción que nos gustaba No pienso en ti Pasan los años Mejor así Cuando dije que sin ti yo no era nada Te mentí Pero si te veo y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Para no olvidarte Lo que pasé no volver atrás Te llego a ver Me quité tu mal Lo volví a tener Si te perdoné Pero me equivoqué No te lo niego que me ha dolido Solo una buena razón de haberte conocido Creía estar segura Creía estar segura Ya no quedaba en duda Pensé que para todos tus males Yo tenía la cura No quería recordar Que no dejé de amarte Pero si te veo y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Tengo esta canción Ya no te extraño Ya soy feliz Cuando suena la canción que nos gustaba No pienso en ti Pasan los años Mejor así Cuando dije que sin ti yo no era nada Te mentí Pero si te veo y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Para no olvidarte lo que pasé No volver atrás Si te llego a ver Me quité tu mal Lo volví a tener Si te perdoné Pues me equivoqué No te lo niego que me ha dolido Solo una buena razón de haberte conocido Solo una buena razón de haberte conocido Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Ya no te extraño Ya soy feliz Cuando suena la canción Que nos gustaba No pienso en ti Pasan los años Mejor así Cuando dije que sin ti yo no era nada Te mentí Pero si te veo Y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Para no olvidarte Lo que pasé No volver atrás Si te llego a ver Me quité tu mal Lo volví a tener Si te perdoné Pero me equivoqué No te lo niego que me ha dolido Solo una buena razón de haberte conocido Creía estar segura Ya no quedaba en duda Pensé que para tu o tu mal Yo tenía la cura No quería recordar Que no dejé de amarte Pero si te veo Y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Tengo esta canción Ya no te extraño Ya soy feliz Cuando suena la canción que nos gustaba No pienso en ti Pasan los años Mejor así Cuando dije que sin ti yo no era nada Te mentí Pero si te veo Y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Para no olvidarte Lo que pasé No volver atrás Si te llego a ver Me quité tu mal Lo volví a tener Si te perdoné Pues me equivoqué No te lo niego que me ha dolido Solo una buena razón de haberte conocido Creía estar segura Ya no quedaba en duda Pensé que para tu o tu mal Yo tenía la cura No quería recordar Que no deje de amarte Pero si te veo Y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Tengo esta canción Tengo esta canción Ya no te extraño Ya soy feliz Cuando suena la canción que nos gustaba No pienso en ti Pasan los años Mejor así Cuando dije que sin ti yo no era nada Te mentí Pero si te veo Y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Para no olvidarte Lo que pasé No volver atrás Si te llego a ver Me quité tu mal Lo volví a tener Si te perdoné Pero me equivoqué No te lo niego que me ha dolido Solo una buena razón de haberte conocido Creía estar segura Ya no quedaba en duda Pensé que para tu o tu mal Yo tenía la cura No quería recordar Que no dejé de amarte Pero si te veo Y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Tengo esta canción Ya no te extraño Ya soy feliz Cuando suena la canción Que nos gustaba No pienso en ti Pasan los años Mejor así Cuando dije que sin ti yo no era nada Te mentí Pero si te veo Y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Para no olvidarte Lo que pasé No volver atrás Si te llego a ver Me quité tu mal Lo volví a tener Si te perdoné Pero me equivoqué No te lo niego que me ha dolido Solo una buena razón de haberte conocido Creía estar segura Ya no quedaba en duda Pensé que para tu o tu mal Ellos tenía la cura No quería recordar Que no dejé de amarte Pero si te veo Y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Tengo esta canción Tengo esta canción Ya no te extraño Ya no te extraño Ya soy feliz Cuando suena la canción Que nos gustaba No pienso en ti Pasan los años Mejor así Cuando dije que sin ti Yo no era nada Te mentí Pero si te veo Y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Para no olvidarte Lo que pasé No volver atrás Si te llego a ver Me quité tu mal Lo volví a tener Si te perdoné Pero me equivoqué No te lo niego que me ha dolido Solo una buena razón de haberte conocido Creía estar segura Ya no quedaba en duda Pensé que para tu o tu mal Yo tenía la cura No quería recordar Que no dejé de amarte Pero si te veo Y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Tengo esta canción Ya no te extraño Ya soy feliz Cuando suena la canción Que nos gustaba No pienso en ti Pasan los años Mejor así Cuando dije que sin ti yo no era nada Te mentí Pero si te veo Y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Para no olvidarte Lo que pasé No volver atrás Si te llego a ver Me quité tu mal Lo volví a tener Si te perdoné Pero me equivoqué No te lo niego que me ha dolido Solo una buena razón de haberte conocido Creía estar segura Ya no quedaba en duda Pensé que para tu automales Yo tenía la cura No quería recordar Que no dejé de amarte Pero si te veo Y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Tengo esta canción Tengo esta canción Ya no te extraño Ya soy feliz Cuando suena la canción que nos gustaba No pienso en ti Pasan los años Mejor así Cuando dije que sin ti yo no era nada Te mentí Pero si te veo y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Para no olvidarte lo que pasé No volver atrás Si te llego a ver Me quité tu mal Lo volví a tener Si te perdoné pues me equivoqué No te lo niego que me ha dolido Solo una buena razón de haberte conocido Solo una buena razón de haberte conocido Creía estar segura Ya no quedaba en duda Pensé que para tu o tu mal Yo tenía la cura No quería recordar Que no dejé de amarte Pero si te veo y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Tengo esta canción Ya no te extraño Ya soy feliz Cuando suena la canción Que nos gustaba No pienso en ti Pasan los años Mejor así Cuando dije que sin ti yo no era nada Te mentí Pero si te veo y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Para no olvidarte Lo que pasé No volver atrás Si te llego a ver Me quité tu mal Lo volví a tener Si te perdoné Pero me equivoqué No te lo niego que me ha dolido Solo una buena razón de haberte conocido Creía estar segura Ya no quedaba en duda Pensé que para tu o tu mal Yo tenía la cura No quería recordar Que no dejé de amarte Pero si te veo y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Tengo esta canción Ya no te extraño Ya soy feliz Cuando suena la canción que nos gustaba No pienso en ti Pasan los años Mejor así Cuando dije que sin ti yo no era nada Te mentí Pero si te veo y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Para no olvidarte lo que pasé No volver atrás Si te llego a ver Me quité tu mal Lo volví a tener Si te perdoné Pero me equivoqué No te lo niego que me ha dolido Solo una buena razón de haberte conocido Creía estar segura Ya no quedaba en duda Pensé que para tu o tu mal Yo tenía la cura No quería recordar Que no dejé de amarte Pero si te veo y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Tengo esta canción Ya no te extraño Ya no te extraño Ya soy feliz Cuando suena la canción Que nos gustaba No pienso en ti Pasan los años Mejor así Cuando dije que sin ti Yo no era nada Te mentí Pero si te veo y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Para no olvidarte lo que pasé No volver atrás Si te llego a ver Me quité tu mal Lo volví a tener Si te perdoné Pero me equivoqué No te lo niego que me ha dolido Solo una buena razón de haberte conocido Creía estar segura Ya no quedaba en duda Pensé que para tu o tu mal Yo tenía la cura No quería recordar Que no dejé de amarte Pero si te veo y se me olvida todo Y todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción Tengo esta canción Tengo esta canción Tengo esta canción